Metroid Prime Hunters First Hunt es una demo de uno de los juegos que está destinado a ser una de las estrellas del catálogo de Nintendo DS. En esta demo jugable, que se incluyó en las primeras unidades de la consola que se pusieron a la venta en España, descubrirás unos gráficos 3D alucinantes dignos de muchos juegos en consolas domésticas actuales. Pero además, podrás disfrutar de un sorprendente modo multijugador que te permitirá vivir las sensaciones de enfrentarte a tus amigos de forma inalámbrica controlando a Samus, la cazarrecompensas más famosa de Nintendo. Por si fuera poco, Metroid revoluciona la forma de jugar de los juegos en primera persona, ya que incluye hasta 5 modos de control distinto. El juego ha sido especialmente pensado para diestros y zurdos que estén acostumbrados a jugar a este tipo de juegos con el ratón de su PC, ya que la correa de la consola permite controlar la mirilla de disparo de forma muy intuitiva sobre la pantalla táctil. Además, este juego revoluciona el género, ya que, si quieres, ahora podrás disparar donde quieras en la pantalla, sin siquiera mover la mirilla, disparando directamente en el punto que quieras de la pantalla con el lápiz táctil. Toda una revolución en gráficos y jugabilidad en los juegos de acción en primera persona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.